La medición que se hace habitualmente para ver cuántas unidades de toxina hay en una superficie determinada es mucho más elevada a la que habitualmente se encuentra. Entonces eso nos lleva también a nosotros en salud a estar atentos principalmente en todas aquellas atenciones de guardia que es donde por ahí las personas van a consultar por síntomas compatibles, a estar atentos y no olvidarnos la posibilidad del diagnóstico porque no es algo frecuente y que estemos acostumbrados a verlo. Desde que sucede el consumo los síntomas pueden empezar a los 30 minutos u horas más tarde. Eso va a depender mucho de la cantidad de toxina que hayamos ingerido y del tamaño corporal que tengamos. Porque tal vez una persona que pesa 40 kilos consume una determinada cantidad de toxina igual a otro que pesa 80 kilos y la presencia de síntomas va a ser diferente porque es proporcional a este cálculo dosis dependiente, digamos, al cuerpo de la persona. Entonces a los 30 minutos ya pueden aparecer los primeros síntomas. Los síntomas de marea roja son por afectación neurológica, no es un cuadro gastrointestinal típico. Pueden agregarse a veces vómito, dolor de panza, diarrea, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente que nos va a aparecer es adormecimiento en la boca, en la lengua, que se va trasladando al cuello, a los brazos, a las manos, a las piernas y lo que genera la mayor complicación es a los músculos respiratorios. Cuando se afectan los músculos respiratorios es donde empezamos con la dificultad para respirar que nos puede llevar en última instancia a la muerte. Entonces, bueno, estar atentos, digamos, a esto. El saber del antecedente del consumo de algún molusco bivalvo o caracol marino comprado o adquirido o consumido en condiciones no controladas y empezar, como te digo, desde los 30 minutos hasta horas después con algunos de estos síntomas, es importante realizar la consulta.